Solo porque tu rompiste en mi corazón Mi vida para un reloj Que contaban los segundos para ver que amor Explícame porque tu no pensaste en los dos Porque si lo di todo y sufro yo Ya no se que hacer si tu me miras a los ojos y no sientes nada Pero sabes bien que yo estaré buscando cada dia tu mirada No es facil de lo guapa que te pones Solo para ver a otro Y no puedo evitar que mi corazón llore Solo porque tu rompiste en mi corazón Mi vida para un reloj Que contaban los segundos para ver que amor Explícame porque tu no pensaste en los dos Porque si lo di todo, todo Tu rompiste en mi corazón Mi vida para un reloj Que contaban los segundos para ver que amor Explícame porque tu no pensaste en los dos Porque si lo di todo y sufro yo Siénteme, quiero despertar Que solo sea una pesadilla Que no volveré a soñar No puedo seguir Si tu no estas Eres tu toda mi vida Nunca te podré olvidar Por eso no quiero que desaparezcas de mi vida Aunque tu ya no me quieras mas Quiero verte cada dia Siento frio por las noches Si no me das calor Tu corazón pertenece a otro Que no soy yo Solo porque tu rompiste en mi corazón Mi vida para un reloj Que contaban los segundos para ver que amor Explícame porque tu no pensaste en los dos Porque si lo di todo, todo Tu rompiste en mi corazón Mi vida para un reloj Que contaban los segundos para ver que amor Explícame porque tu no pensaste en los dos Porque si lo di todo Y sufro yo Mira, y es que yo no entiendo por qué Te di todo y desde todo Yo sin nada me quedé Solo sé que tuve que ver bien y aprender Palocas son puñales que yo mismo me clavé Ya para ti no soy nada Y aunque me duela entiende Que te quise tanto sin saber lo que es querer Aunque siga enamorado Sé muy bien cuando me mientes Pensaste en los dos Así que adiós Música 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 Solo porque tú rompiste mi corazón Mi vida para un reloj Que contaban los segundos para verte amor Explícame por qué tú no pensaste en los dos Porque si lo di todo y sufro yo Ya no sé qué hacer si tú me miras a los ojos y no sientes nada Pero sabes bien que yo estaré buscando cada día tu mirada No es fácil ver lo guapa que te pones Solo para ver a otro Y no puedo evitar que mi corazón llore Solo porque tú rompiste mi corazón Mi vida para un reloj Que contaban los segundos para verte amor Explícame por qué tú no pensaste en los dos Porque si lo di todo, todo Tú rompiste mi corazón Mi vida para un reloj Que contaban los segundos para verte amor Explícame por qué tú no pensaste en los dos Porque si lo di todo, todo